¿Me descubriste o qué? ¿Qué pasó? ¡Ea! ¡Eleva, cobarde! Tresera chica, hoy soy talla grande Que mi vientre plano ya no luce igual Tiene descuidado, mis pechos raros no te gustan más De qué estás hablando, se ha cambiado, es mucho mejor así Las marcas en mi vientre, llego con orgullo porque hijos te vi Ya no andes con tonterías, ya me háblame claro ¿Qué quieres decir? Si hay que terminar lo nuestro, estamos de acuerdo Pues es que a mí No me agradan los pendejos Que se creen muy guapos, superior a mí Si yo ya no tengo veinte Mis mejores años te los di a ti Y no seas malagradecido Si no te valoras a mí, cuando menos a tus hijos y dale ese traga ¿De qué material estás hecho? Según tú los años no pasaron por ti Que eres joven y muy bello Te falta un espejo, te falta un espejo, ya te lo pedí En lo que llega el correo, minuto a minuto me río de ti El problema no es mi cuerpo, seguro una joven ya está junto a ti Edina, te amo mucho, yo te lo aseguro Que el valor de tu cartera es lo que siente por ti Si hay que terminar lo nuestro, estamos de acuerdo Pues es que a mí No me agradan los pendejos Que se creen muy guapos, superior a mí Si yo ya no tengo veinte Mis mejores años te los di a ti ¡Eso! ¿Qué tal? Oye, y si pasa eso, ¿eh? Claro, claro que si nos sucede O sea, como que las usan y... Nos desechan